La oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Ponce y esta emisora presenta Preparemos el domingo Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra que luego de proclamada se hace eucaristía y se hace comida Ven a celebrar el amor de Dios Se derramará como agua limpia Empapando nuestras vidas de su presencia ¿Qué tal amigos? Les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos de preparación al décimo noveno domingo del tiempo ordinario del ciclo B Venimos meditando el capítulo sexto del Evangelio de San Juan Ese discurso del pan de vida que a medida que se va desarrollando pues va teniendo nuevas experiencias dentro de los oyentes y se van suscitando sin duda alguna polémicas y también una ocasión para que Jesús exponga una doctrina tan importante como la que se refiere a la sagrada eucaristía Sus palabras son claras, sus palabras son contundentes Expresión de la realidad inefable que constituye el augusto sacramento del altar Su carne es verdadera comida, alimento espiritual que transmite la vida eterna y alienta en cierto modo la vida terrena de los hombres Pan vivo bajado del cielo que más aún que el maná fortalecerá a quienes caminamos por este desierto que es la misma vida Pero aquellos hombres, los que le escuchaban lo mismo que ocurrió hoy con tantos otros no entendieron a Jesús o mejor dicho, no quisieron comprenderle le criticaron abiertamente y le abandonaron Este momento después de los discursos de Cafarnaún fue uno de los más decisivos en la vida de Jesús A punto estuvo de quedarse solo abandonado incluso de los más íntimos Solo Pedro, siendo el portavoz de los demás apóstoles hizo un acto de fe al exclamar ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna Las mismas críticas de entonces, de una o de otra forma se repiten en cierto modo a lo largo de los tiempos Hoy también surge la incomprensión y la incredulidad la actitud crítica ante las exigencias de la fe que tratan de obstaculizar la marcha del reino de Dios Sin embargo, el daño que causan será siempre periférico Por muy hondo que pueda parecer siempre quedará un pequeño resto tan encendido y vibrante que consigue mantener el fuego sagrado y hacerlo prender una y otra vez en el mundo entero Invoquemos al Espíritu Santo para prepararnos a meditar el Evangelio que corresponde a este domingo Ven Espíritu Santo Ven a nuestra vida a nuestros corazones a nuestras conciencias Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús el Cristo Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en cada uno de nosotros Amén Primer paso Leer el texto ¿Qué dice el texto? Del Evangelio de San Juan Capítulo 6 Versículos del 41 al 51 En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho Yo soy el pan bajado del cielo y decían ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo No critiquen Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado y yo le resucitaré en el último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí No es que nadie haya visto al Padre a no ser el que viene de Dios Este ha visto al Padre Yo les aseguro El que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Palabra del Señor Segundo paso Meditar ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? Como vemos en el texto los judíos comienzan a murmurar las palabras de Jesús porque se vuelven inaceptables y polémicas ¿Cómo es posible que el hijo de unos pueblerinos como lo son José y María conocidos por la mayoría de los presentes sea el pan bajado del cielo? Los judíos no logran comprender y aceptar la divinidad de la persona de Jesús Solo se quedan con su naturaleza humana que lo identifica similar a todos ellos Jesús no es un ser humano más No es tan solo un gran hombre histórico ni un gran líder En Jesús Dios se ha hecho realmente uno de nosotros y con ello nuestro hermano pero no por ello dejó de ser Dios y por tanto nuestro Señor En la persona divina de Jesús existen dos naturalezas una humana y otra divina La divina y la humana no están enfrentadas Jesús no es en parte Dios y en parte hombre ni tampoco estas naturalezas se mezclan sino que a través de toda su divinidad se convierten en el verdadero hijo de Dios A través también del magisterio de la iglesia y de las fuentes bíblicas podemos afirmar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre en una misma y única naturaleza esto es lo que nos diferencia de Jesús Él es Dios y esto mismo es lo que los judíos no logran ni tampoco intentan comprender se quedan en sus apriencias humanas en sus gestos en su cotidianidad no pueden ir más allá de su humanidad a lo largo de la lectura de este domingo Jesús afirma tres veces la frase yo soy el pan de vida de la misma naturaleza que Dios se revelaba en la antigüedad con el término yo soy o yo soy el que soy que transcrito es Yahvé Jesús repite esta forma de autodefinirse Jesús explica que nadie puede ir a él si no es atraído por el Padre el ser humano por sí solo está incapacitado para llegar al conocimiento pleno de Dios es por pura iniciativa suya que se revela y deposita en nosotros el don de la fe de esta y no de otra forma podemos ser atraídos por el Hijo y seguirlo yo lo resucitaré en el último día Cristo parte de la realidad de la muerte que es la herencia de toda persona sobre la tierra así como fue la herencia de los que comieron el maná en el desierto la muerte es así el eterno problema del hombre y Jesús conduce la muerte temporal a la vida eterna también Jesús cita una frase de los profetas todos serán instruidos por Dios que encontramos en el capítulo 54 versículo 13 del profeta Isaías Dios otorga al ser humano la capacidad de entendimiento e inteligencia para que de esta forma pueda conocer la verdad y a través del uso de su voluntad poder aceptarla y vivirla solo el hijo vio al padre y de esta forma Jesús manifiesta su íntima unión que no son más que una sola cosa esta frase nos lleva a recordar el prólogo de este mismo evangelista a Dios nadie lo ha visto jamás el hijo único que está en el seno del padre es quien lo ha dado a conocer Jesús es la palabra que procede de Dios de la contemplación viva de la unidad con él creer es el principio y fundamento de la vida eterna este creer es un don pero también una tarea que exige al ser humano vivir lo que cree y ser coherente con ello quien cree así tiene la seguridad de poseer a Dios eternamente Jesús es el pan de vida no como el maná que quienes lo comieron finalmente murieron el maná solo fue figura de ese pan de vida y es presencia real Dios se hace pan para nosotros principalmente en la encarnación el logos o sea el verbo eterno de Dios pronuncia para salvarnos que es la persona de Jesús la palabra se hace carne se hace uno de nosotros su carne es vida para el mundo y este es el maná que la humanidad esperaba con ese pan bajado del cielo y podemos vivir en lo más hondo como hombres la encarnación y la eucaristía están íntimamente relacionadas la una con la otra ambas nos hablan de la persona de Jesús y como el gran encuentro de Dios con los hombres con la encarnación Dios salió al encuentro del hombre de la forma más tangible a través de la eucaristía eligió el modo de permanecer entre nosotros hasta el final del mundo tercer paso rezar que le quiero decir yo a Dios sobre el texto tú eres el pan de vida gracias por elegir esta forma de hacerte presente en medio nuestro tu presencia es gracia y bendición señor que siempre tenga hambre y sed de ser poseído un poco más de tu amor y tu ternura que me alimente solo de ti de tus palabras de tus gestos de tu ser para no confundirme con los alimentos terrenales que se presentan apetitosos pero perecen señor quiero ser pan para aquellos que tienen hambre de justicia y de verdad quiero ser pan para los pobres y oprimidos quiero ser pan para los enfermos y abandonados quiero ser pan al igual que tú y eso significa vida tú señor eres el alimento que conforta el alma que aumenta nuestras fuerzas y alegría en nuestro corazón señor que nunca deje de alimentarme de ti ayúdame a cumplir con lo que me has encomendado amén cuarto paso actuar que hacer como resultado de la oración la oración debe movernos a actuar sin duda alguna que la oración la meditación del texto debe moverme a actuar y en este tiempo en que estamos meditando sobre este discurso del pan de vida pensar en tantas personas que están necesitadas no solamente del pan material sino del pan espiritual una visita a los enfermos un compartir con el hermano que lo necesita el llevar un pedazo de pan aunque sea a alguien que tenga el el hambre material pues nos va a ayudar a interiorizar nuestra oración nuestra lectura y nuestra meditación y a transmitir ese mensaje del pan de vida bajado del cielo en la medida en que realizamos lo que el señor nos dice vamos haciendo realidad el reino del señor recuerden ustedes que cuando comenzamos a meditar todo este discurso del pan de vida los judíos le preguntaron a Jesús que obras tenemos que hacer y Jesús les dice lo que tienen que hacer es creer pues nosotros comencemos creyendo para actuar de acuerdo a la voluntad del señor que el señor te bendiga donde quiera que te encuentres habló para ti el padre Jesús Rangel preparemos el domingo este programa fue presentado por la oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Ponce y esta emisora puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce arroba gmail.com de la iglesia limpia empapando nuestras vidas de su presencia Gracias por ver el video.